Arrancan los competidores del octavo en Go Frim Par, la partida es bastante pareja, saltar rápidamente Son of the Beast por dentro a tratar de buscar la punta junto al caballo Holiday Pay, más afuera aparece el ejemplar Jigsaw, en el cuarto por dentro es Carrie King, mientras que el número 4, Louis de Sun King, se ha quedado en la última colocación, pero corre bastante cerca del primer lugar. Por el centro Holiday Pay, por la parte interna Son of the Beast están peleando la punta, en el tercero la expectativa Jigsaw, en el cuarto aparece Carrie King y continúa el 4, el caballo Louis de Sun King en la última colocación, 22-2 el primer cuarto de milla, se defiende en la punta Son of the Beast con Edwin González, ventaja de medio cuerpo, Holiday Pay está en el segundo, en el tercero Jigsaw, el cuarto viene pasando el ejemplar Louis de Sun King y el 1, el caballo de Carrie King se ha quedado en la última colocación, se defiende Son of the Beast, ataca Holiday Pay por la parte externa y están peleando, cabeza a cabeza el primer lugar, en el tercero aparece Louis de Sun King, ya se perdió el número 7 cuando van a ingresar ya a la recta final de Goffrey Pardo, mira Son of the Beast, ataca Holiday Pay por fuera, Holiday Pay está desplazando, se va a la punta, se queda Son of the Beast, el segundo que trata de regresar a la pelea, pero se escapa el 3, el pupilo de Zafi Joseph Jr. con la victoria de Edgar Sayas y no puede perder, muy fácil, ganó Holiday Pay número 3. Segundo Son of the Beast, tercero para Scary King, cuarto Lloyd de Soy King, último Jigsaw.